que grande se metió no es impresionante impresionante ese pibe es un grave por dios no, no, este pibe boludo, juega mejor que el cacho boludo, juega mejor que el cacho que cosa la primera vez ve a donde se la tiraba boludo que dobliza bueno, basta no, 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 no no, no, no no, 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 no vaya ok